Hola, ¿has querido hacer renders de tu proyecto y aún no conoces la tecnología para que puedas trabajar en ello? Quédate que acá te enseño cómo se hace. Hoy te voy a mostrar una herramienta muy interesante que me pareció para poder compartírselos que se llama Lux AI. Prácticamente es una nube donde tú puedes subir una imagen y puedes renderizar tu proyecto. Ahora, veamos cómo funciona. En nuestro navegador buscamos Lux AI. Damos clic y damos clic a la primera opción. Le damos clic y esperamos a que la página nos cargue. Luego de eso, cuando tú tengas la cuenta ya lista, entonces vas a poder ingresar a esta pantalla que tú estás viendo. Luego de eso, le vas a dar acá Start Creations y vamos a ubicarnos acá. Y vamos a iniciar con un modo de render. Render modo, vamos a decirle que sea arquitectura. Vamos a decirle que sea un modelo detallado. Le damos un clic, le damos clic y voy a cargar la siguiente imagen. Le doy clic y le doy a cargar. Y esperamos un momento. Una vez que estamos acá en la imagen base, luego de eso vamos a irnos acá al efecto que vamos a utilizar. Y vamos a decirle que sea un estilo de render. Rendering Style. Le damos clic y le doy a Start Creations. Va a crear cuatro imágenes similares a la que ustedes están viendo. Le damos clic e inicia. Esperamos un momento. Ok. Y ya. Acá tenemos los resultados. Miren, reconoce justamente todo el espacio que se ha creado o todo el modelo 3D y en base a ese modelo 3D te crea una imagen realista del proyecto. Espero que esta herramienta les sirva y no olviden dejar sus comentarios y su like. Gracias.